No sabes cuánto te he querido Como el amor que fuiste mío Y sin embargo me pido Que te dejes que me vayas Que te hunda en el olvido Ya me hizo un mal amurado Hay que llorar lo que he perdido Pero en mi pecho borrado Así latido destrozado Abriendo el corazón Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora yo me quedo sola en este mundo ¿Qué importa? Estar llorando y nadie venga Acudrirá todo el poco ¿Qué me importa de la vida? Si mi vida está en tus ojos Que sienta el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que otra tenga tus encantos Y yo sé que nunca nadie puede amarte Tanto, tanto Como yo te amo No puedo reprochar a ti nada Si encontré tu amor La fe perdida Con el calor de tu mirada Dí de fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Yo voy a Dios rezándole el pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Como yo Ahora Que mi cariño está profundo Ahora yo me quedo sola en este mundo ¿Qué me importa? Que te riendo y nadie venga A cubrirá todo el poco Que me importa la vida Si mi vida está en tus ojos Ya ahora Que sienta el frío de la muerte Ahora Que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que otra tendrá tu ser canto Si yo Si nunca Nadie puede amarte Tanto, tanto Como yo Te amo Que otra tendrá tu ser canto Gracias por ver el video